A todos se nos congelaron las bolas del dragón cuando vimos el regreso de Broly y no tan solo eso sino cuan poderoso era en la película Ay que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Y Papi Toriyama vuelve a hacerlo de nuevo, en el nuevo trailer de la película Dragon Ball Super Super Heroes Vimos a Broly nuevamente entrenando nada más y nada menos que con Son Goku en el planeta del dios destructor Bills Cósmico Por lo que agárrate las enaguas Esto significa que Broly actualmente está entrenando obviamente con Son Goku Posiblemente con Vegeta, tal vez con Whis y Bills lo dudo pero también cabe la posibilidad ¿Esto qué quiere decir? Muchos piensan que puede ser Ultra Instinto o Ultra Ego Yo la verdad creo que no ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que soy muy débil? ¿Quieres comprobarlo? Pelea conmigo Considero que Broly no está cualificado para ninguna de estas transformaciones, mucho menos para el Ultra Instinto Pero realmente a Broly esto no le hace falta Broly cuenta con una fuerza bruta descomunal ya de por sí Recordemos que barrió el piso con Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue Por lo que realmente el Saiyajin legendario no necesita de transformaciones No puedo creerlo Tenchinkame, eso jamás había pasado Yo imagino que ese entrenamiento que está haciendo se está enfocando más en aprender a controlar su Ki En aprender a controlar sus emociones A adquirir experiencia en artes marciales Y ya solo con esto Broly es una bestia O sea, una vez Broly pueda controlar su estado Berserker Agárrate bien de las bolas del dragón Porque muy pocos guerreros van a poder hacerle frente en un combate uno a uno Y si a esto le sumamos que de casualidad pueda alcanzar el Super Saiyajin 2 o el 3 Apaga y vámonos O sea, no hay quien le haga frente Ahora, es por eso mismo que teorizo de que Broly está, por decirlo, condenado a ser simplemente un Super Saiyajin Ya que no necesita transformaciones Broly ya es una bestia de por sí Una vez termine ese entrenamiento con Son Goku Que obviamente en la película no veremos el resultado final Porque la película no está enfocada en Broly Pero una vez de fin a ese entrenamiento Posiblemente Broly pueda rivalizar con el Goku Ultra Instinto Y con el Vegeta Ultra Ego Y quien sabe, tal vez sea hasta más poderoso que ellos Ahora me gustaría saber tú qué piensas al respecto ¿Crees que Broly logrará alcanzar el Ultra Instinto o el Ultra Ego? Como mencionan algunos ¿O podrá superar a Goku y Vegeta? Déjamelo saber en los comentarios Recuerda destruir el pulgar arriba Y que subo contenido relacionado a Dragon Ball todas las semanas Por lo que no dudes en seguirme en mi página de Facebook y canal en Youtube Yo por mi parte me despido de ustedes Y más que añadir será Hasta la próxima